Bueno, es una idea que teníamos ya desde hacía un par de meses de sacar este single y bueno, cuando surgió todo esto del confinamiento, obviamente nos cambió un poco, nos trastocó un poco los planes, pero pues luego lo estuvimos pensando y dijimos, oye, es un mensaje positivo, es un mensaje de superación, es una canción alegre que yo creo que nos faltaba un poquito de alegría en estos meses de confinamiento. Así que dijimos, pues ¿por qué no? Yo creo que es el single adecuado para esta época. La verdad es que fue difícil porque pensábamos que íbamos a tener 15 vídeos, como mucho o algo así, y recibir casi 200 fue complicado hasta el punto que decidimos pasárselo a una persona ajena y que eligiese los trozos y los cortara y editara, porque si no, ya había un momento que era como, es que falta no sé quién. ¿Y yo qué sé quién es ese? Pues me falta. Así que nada, lo pasamos a nuestro colega de J que le mando un saludito y la verdad es que hizo un vídeo super guay, me gusta mucho. La verdad es que el diseño de la portada, teníamos un poco ideas diferentes, pero bueno, Dani sí que me dijo en plan, yo me he imaginado la portada como con flores así que se iluminen y con luz y tal. Yo dije, bueno, no sé, me dice, sí, sí, así como algo con una bombilla o algo así. Y es verdad que la misma persona que nos hizo el vídeo fue quien nos hizo la portada. No, 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 no estoy confundiendo. Pero fue su compañero de grupo que tiene el vídeo también. Fue Luis, fue Luis, fue Luis. Luis nos hizo la portada, la verdad es que le dije, mira tío, tengo esta idea con lo de la bombilla y unas flores, mira a ver qué te sale. Y la verdad es que en una hora y poco me escribió y me dijo, mira esto. Y ya estaba la portada. Sí, y era la portada tal cual. Fue muy, muy guay. Nos llegó que estaban haciendo un festival y dijimos, bueno, pues mira, por intentarlo, ¿no? Pues vamos allá. Y la verdad es que el hecho de participar, de actuar en su escenario con toda esa gente, que además luego actuaba en los cigarros, actuaba Morat, ¿cierto? Fue el año malo, te estaba pensando. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, sí, sí. Algo que, vamos, yo repetiría sin duda, desde luego. Conocimos a un montón de gente, no sé, muy, muy bien, sí. Pues como estas cosas suelen ocurrir a base de que se nos vaya mucho la cabeza. Un día en el local, cuando empezamos a dar forma a lo que era el proyecto de Iván, ¿no? No teníamos nombre y dijimos, venga, pues mañana vamos a venir con un montón de nombres y vamos a ver cuál nos gusta y por dónde va la... Venga, vale. El caso es que al día siguiente aparecimos con una lista cada uno, no nos valió ninguno. Y ya acabamos tirados en el suelo de mi local, diciendo tonterías y cada cosa una burrada más tonta y cada vez peor. Y una de estas dijo, Carlos, madre mía, estamos de diván de loquero. Y fue como un pin, la bombilla, ¿no? Efectivamente. Y, uy, diván, 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 pues diván mola. Pues vamos a preguntar a la gente. Nos bajamos del local y empezamos a preguntar a todo el mundo, pues mola tal, y se quedó. Así. Es pop, sin ninguna duda es pop. Sí que hemos ido evolucionando un poco desde, pues quizá antes seamos más pop rock. Ahora somos más pop directamente, pero vaya, yo creo que... Que según como nos dé, al no tener tampoco un corte, ¿no? Pues somos pop y según la canción lo que nos pida, pues tiene más toques latinos como pasa con esta, o puede tener más toques rock, o funky, o tema disco, lo que es... Lo podemos unificar en pop. Sí. Pues la verdad es que el día que nos contaron lo de Taiwán, nos quedamos a cuadro, realmente, ¿no? Y la verdad es que ahora con las redes sociales es una pasada poder llegar a todas las partes del mundo y que en cualquier parte del mundo puedan llegar a escuchar una canción que tú has hecho en tu casa ahí, con tu guitarra, un día así un poco chungo y tal, y dices, madre mía, qué pasada, ¿no? Sí, sí, desde aquí quiero saludar a los que nos están viendo desde Taiwán. ¡Konichiwa! ¿Así está en Taiwán también? Claro, tío. No sé. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en este caso es Dani el que tiene las ideas de las composiciones, pero sí, todos los temas que hemos sacado son de Divans, de Dani Blanco, única y exclusivamente. Bueno, pues al final nos inspiramos en la vida, ¿no? A mí me gusta mucho que las canciones tengan historia y tengan contenido, no me gustan nada los temas vacíos, y al final pues te inspiras en lo que le pasa a uno, lo que le pasa a un amigo, lo que te cuenta un colega que le ha pasado a su madre, ¿no? Un poco así de historias de la vida, ¿no? Que también hace que a la gente también les llegue más. Sí. Sí. Sí, ahora mismo estoy haciendo muchas cosas. Esto de la cuarentena me ha dado mucho tiempo. Y la verdad es que estoy componiendo para bastantes artistas, gracias a Peer Music, nuestra editorial, que es la que nos ha lanzado este último single y con la que sellamos otros discos. Me dio la oportunidad de trabajar con gente de Latinoamérica, de Miami, de Houston, y la verdad es que estamos haciendo cosas muy guays. Yo creo que porque también esas canciones, dentro de esos discos hay una canción con ese mismo título, y yo creo que es un poco lo que reunía el espíritu que teníamos en el momento de grabar ese disco, ¿no? En el primer disco, Disania, para nosotros fue un tema muy divertido, muy loco a la vez, y yo creo que el primer disco era, pues un poco así, ¿no? Cuando estás con esas ganas, esa ilusión... Y que para quien no sepa qué es Disania, Disania es la dificultad de levantarse de la cama. Que la tenemos todos. Todo el mundo ha tenido Disania, aunque nadie sepa qué significa esa palabra, ¿no? Y con La lluvia no es triste, pues nos pasó un poquito igual. La lluvia no es triste es un tema bastante alegre. No sé, a nosotros nos gustaba mucho y dijimos, pues el título del disco va a ser el mismo, sí. Pues que van a flipar. Porque estamos realmente grillados, como bien viene el título de Iván, ¿no? El nombre. Somos muy de directo, somos monstruos de escenario, nuestros músicos son unas bestias. Yo siempre he dicho que lo mejor que puedes hacer en un escenario es rodearte de gente que te dé confianza para que tú puedas cagarla todo lo que quieras y que ellos no se vayan ni una nota, ¿no? Y la verdad es que tener a los bichos que llevamos, además somos muy abiertos, les dejamos hacerse solo de batería, de guitarras, hacen una llave entre ellos, nosotros nos pagamos del escenario, hacemos versiones de Brumars, de Rihanna, de los Backstreet Boys, de lo que se nos ocurre en el momento, ¿no? Efectivamente. Entonces creo que hacemos unos conciertos muy amenos, muy entretenidos y de esos que se hacían antes, ¿no? Con menos disco al avanzado y más músico tocado. Realmente, no, bueno, aparte de calentar tanto músicos como voces, etcétera, costumbre, costumbre como tal, ¿no? Así que justo los minutos antes de salir nos juntamos todos, los músicos y nosotros, y pues lo típico, ¿no? Nos deseamos suerte, hacemos un gritito de guerra y para arriba, y a darlo todo. ¿Cuál es la canción que te deja muy arriba y al público le gusta mucho? Y yo creo que disfrutan mucho con ello. Y esa magia que se crea entre el público y nosotros, normalmente además la solemos usar para finalizar los conciertos, yo creo que, no sé, a mí me gusta mucho. Y yo pensé a lo cañero que soy, soy más de baladón. Yo soy de soltar el baladón, ¿sabes? Una tarde a solas, por ejemplo, sin querer, porque ves a la gente ahí que está como... Me mola mucho, me mola mucho ese feeling, ¿no? Bueno, en el Wittin Center, por ejemplo. Molaría un montón, la verdad, actuar en el Wittin Center, en el Palau San Jordi, y realmente nosotros, a la hora de los escenarios, no tenemos problema, porque nos gusta actuar en cualquier sitio. Al final es un poco más lo que hablamos siempre. Un sitio que nos dejen realmente hacer nuestro show con todo lo que conlleva. A nosotros nos gusta tirar imágenes a tiempo real y montar, soltar confeti y nitro. O sea, hacemos, de verdad, se nos va mucho la olla en el escenario. Entonces, yo creo que en cualquier sitio donde nos dejen realmente poder sacar el 200% del show, es ideal. Claro, con lo más grande, mejor. Obvio. Somos bastante disonantes en eso. Realmente, mira, esto funciona así. La verdad es que cada uno tenemos un look totalmente distinto. Entonces, de cara a los conciertos, siempre la semana de antes es, oye, ¿qué te vas a poner? No, tío, yo pienso que, ¿por qué no buscamos algo de esto y tal? O sea, nuestros looks se componen así. Luego Dani me manda la foto. Yo he elegido esto, yo le mando mi foto, yo esto. Genial, vamos conjuntados, pa'lante. O sea, ese es nuestro consejo. Espera. ¿Empiezo yo, que tengo menos? Es que no me son muy grandes realmente, pero... Yo tengo cuatro y yo creo que mi favorito, ahora mismo, hace poco me hice unos aquí en la espalda, yo te diría que uno de ellos, de los que tengo en la espalda, podría ser mi favorito. Igual es porque estoy menos acostumbrado todavía a ellos. Y yo creo que... Yo tengo cinco, aunque parezca mentira, pero claro, es que yo cuando me los hago voy muy a lo bestia, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el más tal es el primero que me hice, que es esta partitura, que tiene una frase muy importante para mí, que está en nuestros temas, y ese es el más importante. Luego llevo Disani aquí, en el brazo, aquí me faltan un par que tiene que completarse en un par de semanas, si puedo. Pero vamos, el más importante yo creo que es el primero. Vamos a ir por singles. De momento vamos a ir por singles. Yo creo que ahora mismo el mercado musical y la tendencia es que el disco físico está en un momento de transición, que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, y el mercado digital está muy en alza. Entonces creemos que la mejor manera, no solo para nosotros, que es ir sacando un tema a tema, sino para el público también, que nos va a valer para decir, mira, pues esta tendencia les ha gustado más, esta tendencia no han estado del todo conformes, nos va a ayudar a también elegir un camino un poquito más equilibrado, con ese feedback con el público. Yo de pequeñito he tocado el piano, lo que pasa es que lo abandoné, muy malamente hecho, no se abandonan los instrumentos, gente, porque ahora me cuesta horrores volver a tocar el piano, y empecé a tocar la guitarra, pero igual la tengo a medias, estoy en ello, estoy en ello con la guitarra. Y yo toco la guitarra principalmente, que es lo que he tocado siempre, y bueno, pues intento chapurrear un poco de todo, ¿no? Al final, como tengo muchos instrumentos para jugar, pues me entretengo. Mal toco una cosa, mal toco otra. La flauta dulce. Sí, nos conocimos, igual querías contestar, pero bueno, nos conocimos hace ya muchos años en un teatro musical amateur que hicimos en Coslada, y ahí yo estaba de actor y cantante, Dani era el técnico de sonido, y allí nos conocimos. Así que hace ya un montón de tiempo. Carlos Yo Yo Carlos Yo Yo Sí Yo Carlos Como se ve Claro No Sí, tú una llamada, bueno, yo sí, yo cuando me llamas tú, por ejemplo, suena, pienso en ti. Ah, pues me alegra que pienses en mí, pero yo... Que fue nuestro primer single, tengo que decirlo. Sí, sí, yo cuando me llamas... Cuando me llamas tú o cuando me llama alguien relacionado con Divans, en plan, Guille o... ¿No? O algo así, sí, 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 de verdad pienso en ti, sí. Con todo el que quiera, nosotros siempre estamos abiertos, nos mola tocar con colegas, nos mola tocar con otros músicos de otras cosas que no tengan nada que ver, así que la verdad es que, hombre, si quieres soñar alto, si me llama Alejandro Sanz, pues tampoco le voy a colgar el teléfono al hombre, ¿no? Alejandro, llámame, tío, te quiero. Sí, 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 sí. Y yo, Carlos, sería energía descontrolada, positivismo y ganas de todo. Pues hablando de la música que estamos hablando, por supuesto, hacer conciertos, porque a nosotros, ahora que hemos sacado Las Flores No Se Apagan, sí que nos hubiera gustado tener momentos más directos con el público, ¿no? Con nuestros seguidores para poder compartirlo, tanto ese single como más cosas. El resto, pues obviamente echo de menos el poder hacer planes con normalidad, con mis amigos, con mi familia, el poder viajar... Bueno, yo creo que un poco lo que echamos todos de menos. No, yo no. Yo es verdad que... Paso más tiempo enganchado a la Play, pero a las redes sociales no, la verdad que no. Yo al principio de la cuarentena sí, pasaba más tiempo enganchado a las redes sociales, pero es verdad que últimamente, también como se puede empezar a salir y estas cosas, pues como que... El móvil te olvidas un poco más, por lo menos más que al principio de la cuarentena, no sé si más que antes. No, al final Carlos y yo vivimos en sitios distintos, entonces no nos podíamos juntar y no podíamos hacer nada. Sí, ha sido una pena, pero bueno. ¿Sí? Sí, yo vamos, me he terminado como 4 o 5. Yo me he pasado Netflix dos veces. Ahora estoy con Blacklist, que me mola mogollón, todo se ha dicho. Yo sí, yo he terminado 3 o 4 series, sí, sí, sí. Es que, bueno, teniendo tiempo, pues, la típica serie que alguien te ha recomendado o la que tenías a medias o... Sí, sí, unas cuantas. A mí cualquier vídeo de llamada me pillaba en pijama, así que tampoco... No, yo la verdad es que, por el contrario, yo todos los días me he vestido y como si fuese a, yo que sé, a trabajar o a cualquier sitio. Así que no, a mí en pijama no me han pillado. A ver, que se puedan contar. No, la verdad es que no lo pasamos tan bien en el de Disania, por ejemplo, que era una fiesta en la casa de una amiga y tal. Cuando llegamos con todo lo que llevamos para la casa, el que montaba el vídeo, Raúl, nos dijo que el gatita me dice, cabrones, os he dicho que había que hacer que teníamos una fiesta. Dicen, no que comprarais todo para hacer una fiesta. Y así pasó, claro, que en el vídeo salimos muy felices todo el mundo. Claro, porque queríamos simular una fiesta con un montón de gente, con sus cócteles, su comida, etc. Compramos una pecera y la llenamos de... ¿qué era? De sangría. De sangría, de sangría. Con pajitas largas y tal, había una piscina. Entonces, claro, mientras los que iban a grabar el videoclip preparaban todo el equipo técnico y tal, joder, pues los demás, pues eso, que si poníamos un poquito de música, empezamos a beber un poquito, a comer, tal, total. Que el videoclip se grabó en una fiesta. O sea, no escenificamos nada. No, no, todo lo que pasa ahí es real. Uf, mira, yo creo que la de Bilbao, la vuelta de Bilbao. La furgoneta. La de la furgoneta, la de abrir las puertas. Mira, lo que nos pasó en Bilbao, que tocamos súper pronto en un sitio, entonces la movida era que nos teníamos que volver a Madrid porque teníamos otra movida después. Entonces, actuábamos tal y en la sala, la verdad es que la gente fue genial con el Cotton Club y nos dieron consumiciones, pero una locura, pero muchísimas consumiciones. Claro, pero no podíamos beber ninguno, teníamos que volver en la furgoneta. Claro, el tema es que nos teníamos que turnar en la furgoneta a Bilbao, Madrid. Entonces, le dije al camarero, a ver, si tú por una copa, que vale no sé cuánto, me cobras un ticket de estos, ¿cuántas botellas de agua me das por este taco de tickets? Y me mire y me dice, pues cajas. Digo, pues venga esas cajas. Nos llevamos mogollón de cajas de agua, mogollón, no sé cuántas cajas serían. Nos patrocinaba. Sí, parece que nos había patrocinado la marca de agua. La metimos en la furgoneta y tiramos. De esto que paramos en un sitio y a uno se le ocurre la brillante idea de, voy a abrir atrás a ver qué... Y yo, claro, íbamos conduciendo y yo iba oyendo las botellas. Bla, 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 bla. Digo, madre mía, mira. Abre la puerta y por lo menos 100 botellas por la carretera en un depaso, que menos mal que estaba cerrado. Roto las botellas del suelo. Y yo, pero tú estás tonto, no sé qué. Nos ponemos a recoger. Recuerdo que había cierta pendiente además entre las botellas y van rodando. Nos ponemos a recoger las botellas y cuando estoy cogiendo las en mitad de la carretera que estaba cerrada la vía de servicio, veo que me pega una luz. Entonces yo me giro, miro así y veo un 4x4 de la Guardia Civil en Bilbao, ¿vale? En Bilbao. Se bajan dos toros de miura que flipas y me vienen y me dicen, ¿pero qué haces? Y yo le miro y le digo, ¿queréis agua? O sea, me salió del alma. Dice, ¿pero qué hacéis? Y digo, pues nada, uno de aquí que es tonto, abierto y pues vamos a recoger las botellas. Ah, vale, vale, pues venga a recogerla así y tirar que esto está cerrado. Y digo, ya, ya, sí, ya, sí, ya lo sabemos. Pero, o sea, no le salió ni decirme buenas noches. Me miraron con las botellas de agua, miraron en suelo y me dijeron, ¿pero qué haces? ¿A mí veterinario? Yo es que tengo la gran suerte de que trabajo en la música. Soy ingeniero de sonido, tengo un estudio, entonces yo estoy ahí atado. Pero si no, yo creo que sería profe de música. Yo creo, joder, no me puedo quedar con un momento como tal, porque yo creo que desde que empiezas en este mundo todo lo que te va pasando... Es especial. Sí, es especial y te va haciendo crecer y todo lo vives como... A ver, bueno, todo lo vives, yo qué sé, ni que tuviéramos 80 premios. Sí, pero fíjate, precisamente eso, nos dieron un premio en la Puerta del Sol, después de actuar. Y claro, actuar en la Puerta del Sol delante de 28.000 personas es una locura. Pero que encima aparezcan los de la radio que te han llevado y te den un premio a Artista Revelación y disparen confetis y... Eso marca mucho. Yo miraba el T.O.P.E., miraba el reloj y decía, y esto es mío, ¿sabes? El momento es esperar un poco a ver cómo va evolucionando todo. Como sabéis, el tema de la música, del arte en general, lo está llevando bastante mal la pandemia y las medidas de seguridad que está marcando por la salud de todos no nos permiten tampoco trabajar como nos gustaría. Entonces, bueno, pues estamos un poco a expensas. Por supuesto que queremos hacer cosas, tanto de estudio como de escenario, pero de momento estamos un poco a expensas. A ver qué va pasando. Nuestras redes sociales son Divans Oficial, Twitter, Instagram, Facebook... Allí nos pueden encontrar, en YouTube también. Así que nada, que se pasen por allí. Nosotros leemos todo y vemos todo, así que encantados de saludar a la gente. Hola, somos Divans y queremos mandar un saludo a nuestros amigos de Wow, Miau y más. Un besazo.